No hay que ser muy respetuoso de esto, gracias por esa pregunta, muy respetuoso de lo que te pasa cuando te dicen que tenés el virus, la cabeza, más allá de que soy un tipo de mucha personalidad, juega un papel muy importante, porque vos decís, che, me cuidé, y si yo no me hubiera hecho por el tema laboral de tener que venir a Santiago, yo al no tener síntomas, por ahí iba contagiando por toda la ciudad de La Plata, y sin saberlo, eso es lo grave de este virus, que a veces vos lo tenés y lo estás transitando, y no tenés la menor idea que lo tenés en ese momento, y después, viste, te tenés que encerrar, y lo he escuchado en chicos que lo han pasado mal, que te tenés que meter dentro de tu casa, y la soledad por ahí, viste, no es buena consejera, yo tuve la suerte de estar con mi familia, toda mi familia en La Plata, en Buenos Aires, ahí la dan a la familia entera, los 14 días, yo al onceavo día, el médico me quiso ver para ver si había tenido algún síntoma, no tuve ninguno, gracias a Dios, y bueno, no es fácil, no es fácil porque realmente vos te acostás a la noche y dices, che, me levantaré con fiebre, o tengo todo, y te toca cada rato, y es bravo, no es tan fácil por todo lo que uno se va enterando, y hay gente que sí que la pasó muy mal, y ha podido salir, es difícil, es difícil y entiendo que lo ha tenido, y por ahí ha tenido síntomas, es tan difícil este virus, yo no tenía síntomas, iba al supermercado, iba a hacer las compras, y hacía cosas que después de enterarme, me cuidé por respeto a la gente, al prójimo, que eso también es importante, hay que tener mucha conciencia que puede hacer mucho daño. Y lo otro, con respecto a los vestuarios, lo que vos decís es lo que tanto extraña el core de fudio, es el entrenador, y estoy todo el día retándolo, cuando volví ahora esta semana, porque los chicos por ahí, te llevan de ir a hablar, de ir a charlar, entonces separándolo rápido a los grupos, que también se suban al auto y se vayan a su casa, y eso es difícil, es difícil, lo hacen los chicos, por supuesto, que son muy responsables, pero es difícil porque vivimos un deporte que dentro de la cancha es el mismo, pero fuera de la cancha es totalmente distinto. Gracias.